Hoy, en Noticias Telemundo. Nunca pensé que iba a ser el último viaje. Sobrevivientes del tiroteo en Playa del Carmen reviven el horror, mientras en Cancún, pistoleros atacan varios edificios. Se teme que la violencia perjudique la principal fuente de ingresos de la zona, el turismo. Si correnos como un perro, sin darnos un centavo. Cientos de trabajadores hispanos salen a las calles a protestar por el cierre de American Apparel. Con la desaparición de esta tradicional marca de ropa, se quedarán sin empleo más de 3.000 personas. Mi hermana le hacen así. Miles de latinos en todo el país se exponen a diario al asma del panadero, una enfermedad respiratoria causada por la inhalación o alergias a ciertas harinas. El idioma también, que no tenemos que batallar, ¿no? El amor puede ser ciego, pero si habla español, mucho mejor. Una encuesta revela que los hispanos a la hora de buscar pareja, preferimos a los que comparten nuestras tradiciones latinas. Noticias Telemundo, con José Díaz-Balard. Muy buenas tardes. El popular balneario de Cancún se ha sido esta misma tarde escenario de una serie de tiroteos a varios edificios públicos. Es el segundo capítulo de violencia en la zona, después de que una sangrienta balacera en Playa del Carmen dejara al menos 5 muertos. Allí precisamente se encuentra Raúl Torres. Raúl, ¿qué está pasando? Así es, José. Este martes, como ya lo has dicho, se vivió otro hecho de violencia muy cerca de aquí, en el famoso balneario de Cancún. Ahí al menos 10 pistoleros atacaron la sede de la Fiscalía del Estado. Y tenemos un video sobre esto del momento preciso del ataque, mismo que podemos escuchar. En este ataque hay el reporte de un policía muerto, también hay reporte de ataques en otros lugares de la ciudad de Cancún. Asimismo se reporta un policía muerto, un civil muerto, y por lo menos fue arrestado uno de los presuntos atacantes. Hasta el momento se desconoce el móvil por el cual esta gente atacó la Fiscalía y otros lugares de Cancún. Pero déjame decirte que esto ocurre cuando aquí en Playa del Carmen, aquí en el club La Guacamaya Azul, continúan las muestras de dolor por la muerte de 5 personas después de que un hombre atacó el lugar. Sobre este hombre se desconoce hasta el momento cuál es su paradero. Y sin embargo aquí hay una gran preocupación porque se repitan estos hechos y es que dicen esto afectaría gravemente a la economía de toda la población. Apenas dejó las flores y comenzó el llanto por los muertos. Solo dijo ser amiga de Kirk Wilson, canadiense encargado de la seguridad del Festival de Música Electrónica, quien murió la madrugada del lunes durante el ataque. Según los testigos, un hombre solitario comenzó los disparos y todos corrieron. Llenos de pánico salieron del club La Guacamaya Azul. Cinco personas murieron y 15 quedaron heridas. Ángeles Paramédico festejaba su cumpleaños en el club en el momento del ataque. Ahí le salvó la vida a por lo menos dos personas. Una persona que tenía un balazo en la cara, otra que tenía dos en el pecho. Según el gobernador de Quintana Roo, todo se debió a una pelea entre dos hombres que estaban ahí. Se realizará una investigación muy clara y estricta para detener a los culpables. Sin embargo, este martes fue encontrado un mensaje en una calle de Playa del Carmen. El grupo criminal de Los Zetas se adjudica el atentado. Las autoridades no confirmaron la autenticidad del mensaje. No siguen vendiendo a la tele. Pero empresarios como Hugo Arriaga dicen que las extorsiones y el tráfico de drogas crecieron aquí como nunca. Y temen que la violencia entre grupos criminales termine con el turismo. Mucha droga ya en una forma desmedida totalmente incontrolable. Por eso Diana Maldonado se sintió en medio de una guerra. Bailaba en el club junto a su hermana Isabel, quien cayó gravemente herida, pero sobrevivió. Estaba llena de sangre y alcancé a percatarme que tenía un impacto en el abdomen. Hoy aquí todos quieren olvidar la madrugada del terror. Porque dicen que en Playa del Carmen se vive una fiesta que nunca termina. En Playa del Carmen, México, Raúl Torres. Noticias Telemundo. Mientras, las familias de las víctimas no encuentran consuelo. Noticias Telemundo consiguió entrevistar al hermano de una víctima, la única víctima estadounidense, una joven hispana de 18 años y a un amigo de ella que la vio morir a su lado. Víctor Hugo Rodríguez con los detalles. Nunca pensé que iba a ser el último viaje. Roberto Martínez no encuentra consuelo alguno ante el fallecimiento de su hermana Alejandra Villanueva. La joven de 18 años, originaria de Denver, Colorado, viajó a Playa del Carmen en México en busca de diversión y lo que encontró fue la muerte. Le dije que no podía esperar que volviera para que me encontrara todo lo que había hecho en su viaje. Alejandra murió al lado de Ignacio Valencia de 26 años, a quien conoció durante el Festival de Música Electrónica, donde se desató un tiroteo que dejó al menos 5 muertos y 15 heridos. A su llegada noche al aeropuerto internacional de Houston, Texas, Ignacio, quien resultó herido en el tiroteo, se mostró conmovido y agradecido de reencontrarse con su familia. Pero no puede olvidar la terrible balacera y cómo vio morir a Alejandra. Es algo bien difícil que nunca he visto en mi vida. Al escuchar los balazos, él trató de protegerla. Ella me dijo que no sentía nada. Y yo le dije, nomás quédate quieta, nomás quédate, no te levantes y ahorita corremos. Ya pararon la segunda ronda de balazos, dije, ok, vámonos, vámonos, levántate y nos tenemos que ir porque la gente de atrás dijeron, dale, dale. Pero yo no la quería dejar, le dije, levántate, vámonos ya. Y no podía levantarla. Las heridas que recibió en los brazos le impidieron hacer cualquier movimiento. Ambos fueron ingresados en un hospital donde Alejandra fue declarada muerta. Ahora la familia de Alejandra intenta recaudar los fondos necesarios para poder llevar el cuerpo de regreso a Denver, Colorado, donde será sepultada. Su huella siempre va a quedar marcada para siempre en este cielo. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Aquí en Estados Unidos avanzan los preparativos para la toma de posesión de Donald Trump. Hoy hemos sabido que Trump jurará sobre la Biblia que usó Abraham Lincoln, la misma que ha utilizado el presidente Obama para sus dos juramentaciones. Este libro sagrado forrado en terciopelo forma parte de la colección de la Biblioteca del Congreso. Trump usará también en la ceremonia su Biblia personal que su madre le regaló en el año 1955. Y el viernes Donald Trump no solo estrenaría presidencia sino también limosina. Aunque la automotriz Cadillac no lo ha confirmado, la revista Auto Week adelantó que el nuevo carro presidencial, también conocido como La Bestia, similar al que se ve en esta imagen, estará especialmente blindado para soportar ataques químicos o biológicos. También vendrá equipado con un cañón para disparar gas lacrimógeno, entre otras novedades. La inauguración presidencial es un gran negocio para la ciudad de Washington, D.C. Según un estudio reciente, se espera que la multitud que llegue este viernes a presenciar la ceremonia deje más de mil millones de dólares para la economía local. Rogelio Moratagli nos dice cómo las tiendas de souvenirs comienzan ya a frotarse las manos. Este Donald Trump cabezón es uno de los objetos más populares en las tiendas de Washington, donde ya se venden souvenirs de la toma de posesión. Hay bolígrafos que reproducen sus frases más polémicas. Botones, gorras con su grito de batalla, bufandas, camisetas, llaveros, destampadores y hasta pelucas. Es una lección de mucha historia, muy controversial, entonces nada más para tener un recuerdo porque estoy aquí, es la primera vez que vengo a D.C., entonces nada más para aprovechar eso. La familia de Rubi no quería que ganara Trump. Mi familia no, pero a mí en realidad no importa quién gane, pero tienes que apoyar a quien sea presidente. Y por eso lleva este gorro, aunque también hay visitantes que se rehúsan a comprar un recuerdo del nuevo presidente. No me gusta Trump. ¿Por qué? Porque no es bueno. En esta tienda también se vende mercancía de un mundo imaginario, en el que Hillary Clinton ganó la presidencia. We're still with her. El dueño del negocio creyó en los pronósticos y en las encuestas que anticipaban su triunfo. Invirtió 100 mil dólares en productos de la candidata demócrata antes de la elección y ahora tiene que venderlos con descuento. Y por si fuera poco, el negocio no va tan bien. Vende una cuarta parte comparado con lo que vendió durante la primera inauguración de Barack Obama. Los dueños de los negocios que venden este tipo de mercancía esperan un alza en los próximos días. Las autoridades estiman que llegarán un millón de personas a Washington este fin de semana. Sin embargo, muchos irán para protestar contra Donald Trump. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Bueno, mientras el presidente Obama aprovecha el tiempo que le queda sorprendiendo a más de uno, hoy conmutó la sentencia de más de 200 presos, entre ellos el independista puertorriqueño Oscar López Rivera. Pero sin duda el que más controversia está causando es Chelsea Manning, una ex soldado transexual estadounidense que filtró documentos secretos de Wikileaks cuando era analista de inteligencia del ejército. Manning ha cumplido solo seis años de una condena de 35 y será liberada en mayo. Y poco antes de tomar esa decisión, el presidente Obama llegaba, como vemos, por sorpresa a la última conferencia diaria de su secretario de prensa, Josh Earnest. El mandatario se apareció para agradecerle públicamente por sus años de servicio y aplaudir la integridad, inteligencia y madurez, dijo Obama de Ernest en ese papel. Y hace un hecho, la tienda de cadenas American Apparel, famosa por usar principalmente mano de obra inmigrante, va a desaparecer y con ella el empleo de cientos de hispanos. La marca anunció que cerrará sus fábricas y tiendas en todo el país. Los empleados están indignados. Hoy, hoy salieron a protestar en Los Ángeles y Edgar Muñoz estuvo allí. Notificación de finalización del empleo. Triste, Ramón Barrón leyó la carta de despido y cobró su último cheque después de ocho años de trabajar en la fábrica American Apparel, que cerró sus puertas en Los Ángeles. Tengo que buscar otro trabajo que quizás no lo encuentre ahorita pronto, pero tengo que buscarle. Decenas de empleados de 2,400 de la fábrica salieron a reclamar a la compañía que hoy lucía así, con las máquinas de coser vacías, cuando antes se caracterizó por tener buenos salarios a inmigrantes, les daba clases de inglés y hasta masajes. Y correlos como un perro, sin daros un centavo. En Wall Street corrupción. Esto se debe a la corrupción y a los malos manejos de Wall Street, dijo en medio de la multitud Top Charney, fundador y separado de la compañía en 2014 por acusaciones de acoso sexual. En un comunicado, American Apparel informó que las empresas Gildan y Garden Grove compraron la marca y que tienen planeado solo contratar 300 empleados en Estados Unidos. Las tiendas American Apparel están abiertas al público, pero su ropa está en descuento. El objetivo, dicen los trabajadores, es acabar con toda la producción existente. La prestigiosa diseñadora Joana Hernández dice saber a qué se debió el fracaso de la firma, que era famosa por sus camisetas y sudaderas atrevidas. Y la moda no la cambiaban, todo era como muy básico, muy hipster, le llaman la fashion muy como casual, pero ahora todas las tiendas tienen la misma ropa y por un precio hasta de 5 dólares, 7 dólares. ¿Cómo no nos vamos a sentir tristes? La costurera Ana Espinosa confiesa que ya se esperaba en el cierre, porque American Apparel estaba en bancarrota. Ahora, el gigante de la moda ha muerto. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Desde cubanos se encuentran en un limbo legal, al no haber alcanzado a entrar a Estados Unidos antes de la derogación de pies secos, pies mojados. No son las únicas víctimas del cambio de política. Varios cubanos que han intentado entrar con visa por avión, ahora están detenidos. Angie Sandoval investigó. Mira, aquí está. Heidi Caravaggio no se separa de su teléfono. Yo siento como que esto es una pesadilla, como que yo lo estoy soñando. Quiere saber cuándo las autoridades migratorias dejarán libres a sus padres detenidos desde el viernes, cuando aterrizaron en Miami con visa procedentes de Cuba. Simplemente por decir un día que querían estar con sus hijos, es lo que ellos quieren, estar con sus hijos. Mira todo lo que ha pasado. La pareja de casi 70 años podría ser la más reciente víctima del cambio de política migratoria entre Washington y La Habana, que por primera vez en décadas les restringe aún más a sus ciudadanos la entrada a este país. Hasta para los cubanos con visa, los aeropuertos en Estados Unidos ya no son un puerto de entrada seguros, pero la situación en la frontera y en América Central es aún peor. ¡Nosotros queremos salir! Estos cubanos en México han quedado en el limbo. ¿Cómo vamos a virar para Cuba cuando no tenemos casa, no tenemos nada? Gestionar asilo político en Estados Unidos pudiera tomar años. ¡Queremos llegar! Y centenares en Costa Rica dicen vivir con temor a ser deportados. Ya nos sentimos ya desamparados. Algunos depositan sus esperanzas en el próximo presidente de Estados Unidos. Tenemos fe y confianza en que truña algo por nosotros. Aunque otros... Entrar ilegal a Estados Unidos, nunca regresar a Cuba. ...están dispuestos a todo. Yo como quiera que sea voy a luchar para seguir adelante aunque muera en el camino. En Miami Angie Sandoval, Noticias Telemundo. En la encuesta Pulse de hoy preguntamos qué es justa la medida del presidente Obama de eliminar beneficios migratorios de los cubanos. Vaya a Telemundo Pulse.com y sume su voto. Vamos a compartir los resultados al final de esta emisión. Y ahora una imagen realmente sorprendente del expresidente del Salvador, Elías Antonio Saca, vestido de presidiario. Mírenlo ahí, con ropa blanca, como el resto de los reos. Así Luz se saca tras ingresar en la cárcel más grande y asignada de toda Centroamérica por desviar más de 200 millones de fondos públicos a cuentas privadas. Es la primera vez que un expresidente de El Salvador termina preso en una prisión de reclusos comunes. Ser panadero parece un oficio inofensivo, pero no lo es. Muchos han enfermado por una condición que comienza como una simple alergia y se convierte en un serio problema respiratorio. Rubén Pereira nos cuenta las causas y cómo evitar el daño. Los demás le hacen así. Entonces, ¿ve usted cómo brota la harina? Es precisamente esto lo que trata de evitar Gisela Sauceda, panadera desde hace 25 años, siempre que se dispone a hornear todo tipo de panes. No he tomado ninguna precaución más que esa y trato de que cuando vacío los bultos de harina, pongo el extractor que saque la harina, el polvo. A su hermana Belén, quien trabaja en la misma panadería, no le preocupó por mucho tiempo inhalar este tipo de polvo, pero ahora teme el daño que le puede ocasionar. Todos los días uso la harina y bendito sea Dios, nunca me he enfermado de nada. Y es que no solo son los trabajadores de las minas los que padecen enfermedades respiratorias, sino también los que se dedican a trabajos menos peligrosos como los panaderos, ya que el polvo de materiales como la harina generan una enfermedad llamada precisamente el asma del panadero. Y puede causar, resultar en ataques de asma que necesitan hospitalización y uno sí se puede morir de un ataque fuerte de asma. Aunque no hay datos específicos, según esta experta en medicina ocupacional, se estima que entre el 10 y 20% de los panaderos presentan síntomas de asma. Muchos de los doctores no reconocen que asma puede ser causado por el lugar de trabajo. Por eso recomienda que estos lugares tengan una excelente ventilación, que los empleados utilicen máscaras y técnicas para evitar levantar el menor polvo posible y sobre todo consultar a un médico ante cualquier síntoma de mal respiratorio. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. La joven hispana de California que lucha contra el cáncer ha hecho del maquillaje su mejor aliado y hoy es un ejemplo para miles de chicas que la siguen en las redes sociales. María Paula Ochoa habló con ella en Los Ángeles. Prepara su rostro con los dedos, luego da toques de base con una esponja, pestañas para resaltar los ojos y, por último, brillo en sus labios. El maquillaje me hace sentir como, ah, estoy bien, aunque no me siento físicamente bien. Nadie se imaginaría que Amanda se arregla para un tratamiento de quimioterapia. Hace seis meses me diagnosticaron con cáncer grado 3 de Ochoa Sinfoma. En lugar de derrumbarse, esta jovencita de 22 años posa con su cabeza calva adornada por accesorios. Cada foto llega a sus redes sociales con mensajes que inspiran a sus más de 30 mil seguidores. Tú tienes que de verdad sentirte bonita porque sí el cáncer es feo, pero tú no eres. Desde niña, Amanda fortaleció su autoestima al crear una armadura contra los comentarios crueles que le hacían de su sobrepeso. Cuando yo tenía 17 años, yo me veía en el espejo y yo me dije, pues, no puedes quererte tan poquito si Dios sí te quiere tanto. Desde entonces hizo del amor propio su bandera. Yo soy una mujer que puede hacer muchísimas cosas, aunque sí soy gorda, pero también tengo un espíritu más grande de mi cuerpo. Amanda está en la mitad de su tratamiento. Ahora no puede trabajar, pero su meta es al recuperarse, convertirse en modelo de tallas grandes y ayudar a otros que luchan contra el cáncer. En Compton, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. La mayoría de los inmigrantes llegan a Estados Unidos con la intención de acoplarse al estilo de vida de este país, pero a la hora de buscar el amor, los latinos prefieren una pareja que comparta sus tradiciones y que hable español. Cristina Londoño nos cuenta por qué. Linda y César llevan tres años de novios y están enamorados por muchas razones. Una de las más importantes que se aman en mexicano. Los tacos, el idioma también, que no tenemos que batallar. Cultura, familia y costumbres, se puede decir. No sé, muchas cosas. En su tienda para novias y quinceañeras, María Santos rara vez ve culturas mezcladas camino al altar. Ha sido testigo de cómo los anglosajones y asiáticos no siempre entienden las costumbres hispanas. Ellos incluyen a todititita a la familia. Hay invitaciones que ni caben los padrinos, porque todos colaboran con ellos. Las estadísticas lo confirman. Según la página de citas por internet eHarmony, la mayoría de hispanos cree que es más fácil encontrar el verdadero amor con otro latino. Ante todo porque comparten la misma cultura y, en segundo lugar, por el idioma. El sondeo refleja que cada vez más hispanos están dispuestos a buscar el amor por internet, pero hay otras cosas que no cambian. La mayoría todavía piensa que el hombre debe ser quien invita y paga por la primera cita. Aunque es bilingüe a Joan Aguilera, solo le duró días una relación con un novio chino, porque para amar y pelear, siempre vuelve al español. A veces le salen las palabras a uno y uno piensa que ellos van a entender, pero no. En Oakland, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hace minutos los invitamos a votar si considera o no justa la medida de eliminar beneficios migratorios de los cubanos. Ahí están los votos, 81%, dice que sí, 17, no, 2, no le interesa el tema. Y así, nos vamos con imágenes de los preparativos de la toma de posesión de Donald Trump. Una de las noticias que, sin lugar a duda, podrá seguir aquí en Telemundo. El viernes es de primera hora de la mañana con el acto de toma de posesión a las 7 de la tarde con un especial sobre cómo nos afectará a todos los hispanos el futuro gobierno. Buenas noches, gracias por el privilegio de su tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!